Cumbia Love, ahí va Ahora que estoy solo estoy pensando ¿Cómo dice? En pasar la vez Voy a salir a despejarme por un rato Ya no hay bajas de conozco Crónica Las palmas arriba Para todos ustedes Suena Cumbia Love Escucha como dice Ahora que estoy solo estoy pensando ¿Cómo dice? En pasar la vez Voy a salir a despejarme por un rato Ya no hay bajas de conozco Pienso que me va a... ¿Por qué? Porque tu imagen grabada quedó La pena Y el dolor Quieso curarlas con alcohol Con mucho cariño para toda la gente presente acá en el estudio Hoy les traemos algo nuevo Cumbia Love Esto es Cumbia Love Para los barrios Ahora que estoy solo y sin tus besos Me costará olvidar Pero salte con mis amigos en los ratos Calla tristeza y soledad Yo sé que te olvidaré Y en el pasado quedará el amor Que un día por ti sentí Pero no eres para mí Y esto es Y esto es ¿Dónde estarás? Y va dedicado para todos los barrios de Garín Y zona norte Escucha Una vez más ¿Dónde estarás? No sé Cómo dice ¿Dónde estarás? No te he vuelto a ver No pasó yo una decisión Voy a parar En la esquina No olvidar tu amor Y amarillo para arriba Y arriba Y arriba Para la gente de Aceros Vueler Para los barrios Para los músicos Escucha como dice Con el humo del cigarro pensaré Trataré de borrar lo mal que la pasé Jugaste con mi pobre corazón Diciéndome mentiras Pagaste con traición Y baila todo zona norte Y zona sur ¿Con qué? Con cumbia no Porque pagaste con traición Mi amor Escucha eh Quiero que le mires a los ojos Y que le digas la verdad Porque tú jugaste esa escondida No pienses nunca regresar mi amor No pienses nunca regresar Después de lo que hiciste Solo me quedo olvidar Y estar con mis amigos Que me ayudan a dejar Si De maquinar Y de una vez No repasar este dolor El tiempo ya cambió Y ahora Todo lo que vivimos Solamente es una triste historia A los sueños que tuvimos Les llegó ahora Porque con tu mentira Me rompiste el cora ¿Dónde estarás? No sé ¿Cómo dice? ¿Dónde estarás? No te vuelto a ver Tomando yo una decisión Voy a parar en la esquina O tirar tu amor Muchas gracias a Rosa Por darnos hoy la oportunidad De estar acá presente Gracias a toda la gente de Crónica Esto fue Cumbia Los Para los barrios Muchas gracias Para mi familia ahí Para mis amigos Para los músicos Muchas gracias Sin todo corazón Para los instructors de Youtube Gracias Aplauso